¿Qué pasa gente? Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo en promoloja a una persona que la verdad es que la conocí en Madrid y me cayó muy, 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 muy bien No sé por qué me pego, pero soy así Ella se llama Didi y su canal es... Señorita Rock'n'Roll Es broma Didi, me sabía tu canal La verdad es que es una chica muy espectacular que tenéis que ver que comenzó a hacer vlog hace tres años, creo Tres o cuatro años Y lo dejó pues porque... No tengo ni idea de por qué, pero lo dejó y ha vuelto Y tenéis que verla porque tiene unos vlogs que la verdad es que... Fantástico, es el primer momento en el que la vi Me suscribí Y tenéis que suscribiros también Porque cuando la veáis, os vais a suscribir Y si no lo hacéis, os mataré A besos porque yo no puedo matar de otra manera Os cogeré y... En serio, os mataré Y no a besos Sino a abrazos porque me gusta abrazar y claro Es que no hay nada mejor Además, ella tiene una cosa que no tenéis ninguno de vosotros Y es un caballo Sí, tiene caballo Sí, tiene caballo Caballo Tenéis que verlo Meteros en su canal Mirad todos sus vídeos O al menos los recientes Y veréis a caballo Y veréis a Didi Y veréis todo su esplendor Y por qué hablo así No lo sé Rock and roll Y nada más empezar Pues tenemos un vídeo El de pillarse un buen pedo Que la verdad es el último que ha subido Y me gustó Hace seis días Sube más vídeos pronto Y como veis Yo ya estoy suscrito Como casi siempre Estoy suscrito a la gente que anuncio aquí Porque me gusta No solo habla de pillarse pedos También de los malotes De la serie Juego de Tronos Y de muchísimas cosas más Este vídeo de aquí El humor chulo y fresco divertido Es el primer vídeo que vi de ella Y la verdad fue Ver el vídeo Y suscribirme Así que Todos tenéis que ver este vídeo Estáis obligados a verlo Meteros en su canal Youtube.com Barra Señora rock and roll Y meteros Porque la verdad es que Vais a flipar También tenéis un desafío De Didi Y de Chusita Fashion Fever Un desafío Y la imagen está en negro ¿Qué es lo que habrá aquí adentro? Solo 561 reproducciones Esto hay que subirlo Esto hay que subirlo Es un desafío Así que venga Meteros todos Y descubrir Cuál es el desafío También si no sabéis Lo que es la friendzone Pues Didi Te explica lo que es la friendzone Que la verdad es que Si vale Yo no lo sabía Pero gracias a ella Lo sé Así que muchas gracias Didi Y tenéis Algunas cosillas más Un pequeño gameplay Del unicorn Robot Del Ese juego es una locura Y meteros en su canal Y la tenéis que ver Mirad aquí Que guapa está Es que No en serio Tenéis que verla Porque la verdad Es que mola mucho Y se merece Pues Que la veáis por lo menos Y que os suscribáis Porque es que Segurísimo Segurísimo Al 100% Que os vais a suscribir Además Como ya dije Tiene a caballo Que si no sabéis Que si no sabéis Quien es caballo Pues lo tendréis que ver Viendo Este vídeo Por ejemplo Que es el primero Que yo vi Y está a puntito De aparecer caballo Pero Lo vamos a parar ¿Por qué? Hostia Lo he parado en una cara A ver un poco más Caballo 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 Ya estás aquí caballo Cada día más pronto caballo Así que nada Pasaros por su canal Y ya me contaréis En los comentarios De este vídeo Lo que os ha parecido Así que Muchas gracias por pasar Y nos vemos en el próximo Espero que se me olvide El nombre de la sección Promoblog ¡Suscríbete al canal!